Tenemos un reportaje, bueno, una segunda parte de lo que es el reportaje de NutriSolution que nos tiene productos para el campo y que sin duda podrían servirle a usted de mucho. Que lo vemos como un negocio para nosotros como productor y no tan solo en el maíz, también en lo que es picante, lo que es limón, todo lo que es este cultivo, frijol. Entonces, si hay una demanda de estos productos es porque realmente no han convencido, bueno, no han convencido a comparación de otros productos que son muy buenos y yo lo califico muy buenos estos productos, bueno. De hecho, con los costos es un producto muy económico en el mercado, lo que lo podemos clasificar en costo es de los más baratos que podemos ver en el mercado, barato y muy bueno. Así es. ¿En comparación con rendimiento? El rendimiento, pues, como lo acabo de decir desde un principio, ¿me entiendes? Anteriormente estaba yo sacando sobre 35 toneladas en silo, ¿no? Yo también convenció estos productos, bueno, porque ya estamos sobre los 60 toneladas, son unas 55, 60 toneladas, pero para mí es magnífico, bueno. En silaje, ahora en maíz, pues también, trae un buen alcance en rendimiento en grano. Bueno, realmente, así como se comportó el clima en esta temporada que fue de sequía para nosotros en el cultivo, esto fue las evidencias que tienen estos productos, bueno. Que nos sacó de ese margen de sequía, aplicarle este producto al 100% en tres aplicaciones, nos dio estos rendimientos. Bueno, ahí nomás se ve como si la planta, todos sus nutrientes que requería, se los dimos con estos productos. Mire, estos productos, como ve la fórmula de 20, 30, 10, este es un producto muy confiable en el mercado, por la fórmula que traen. Ahora, digamos de precio muy económico, entonces, estamos viendo un rendimiento formal en esta milpa, que para mí es muy satisfactorio, bueno. Se lo garantizo como ganadero, como experiencia. Tengo 19 años en silando y para mí estos productos me convencieron, ¿me entiendes? Ahora en maíz ya ni se diga. Le invito a mis compañeros productores, ganadería, agricultura, que estos productos son muy, muy buenos. Es una empresa 100% de aquí de la zona, de Loma Bonita, que realmente no hay intermediario. Esa es la parte esencial de este producto, ¿no? Ok, ok, ya estamos, ya estamos al aire, ya estamos al aire, bienvenidos. Ya está también con nosotros Víctor Ramos. A ver, chéquenos, por favor, el audio. Nos agarraron un poquito descansando y bueno, pues continuamos con el programa. Y bueno, Víctor, te saludo, buenos días. Gracias, Sergio, muy buenos días. Saludo a tu audiencia, tanto aquí en Loma Bonita como en Playa, Rodríguez, Isla y José Azueta. Aquí estamos, Sergio, pues con el gusto de siempre compartiendo los micrófonos de entorno. ¿Qué tiene la luz de la selva? ¿Qué quieres comentar el día de hoy? Bueno, quiero comentar lo que titulé como el pase de la estafeta presidencial. Ah, ese tema que no podía faltar. Y es que acabamos de presentar una reseña del homenaje póstumo. Al ingeniero Felipe Reyes Álvarez, con motivo, pues ahora sí, que de su fallecimiento. Y pues bueno, la gente era lo que más se preguntaba. Lo que más se preguntaba, ¿qué va a pasar en Loma Bonita? ¿Se queda Loma Bonita sin presidente? ¿Quién entra? ¿Quién sube? ¿Cómo está todo? Efectivamente, hubo unos días en que se la pregunta, ¿quién iba a ser el sucesor o la sucesora del ingeniero Felipe? Y bueno, finalmente el cabildo, por unanimidad, según dice la nota, que decidió, se fue por la vía legal. Y la vía legal indicaba que sería la suplente. Ella era la suplente desde la elección, se supo que Denise Reyes Córdoba era la suplente del ingeniero Felipe Reyes Álvarez. Efectivamente, entonces con esto, si bien es cierto que el ahora fallecido presidente no le entregó la estafeta presidencial de manera física a su media hermana, pues de todas maneras ya se hizo, ahora ya la estafeta de gobierno de máxima autoridad municipal la tiene el ingeniero, por cierto, el ingeniero también. El ingeniero con maestría. Denise Reyes Córdoba. Córdoba, efectivamente, y eso, así serían las cosas, como nos indican, apegadas a la ley, apegadas a los reglamentos, y pues bueno, ya Loma Bonita. Esto, pues se ha hablado con un bombo y paletillo y ha sonado más rimbombante porque sería la primera presidenta municipal en la historia de Loma Bonita. Efectivamente, también maestra, por cierto, también, ¿no? Es maestra, aparte de ingeniero es maestra. Maestra, pero de maestría. Ah, maestra de maestría. O sea, con un nivel académico un poco más elevado que la licenciatura, no maestra de pedagogía. Ah, maestra de pedagogía. Ah, bueno, no, no. Entonces la maestra de profesión, ¿verdad? Ah, exactamente. Entra muy bien porque entra haciendo historia. Exacto. ¿No? Porque es la primera mujer que llega a sentarse a la silla presidencial de Loma Bonita, cosa que no se había hecho desde que el municipio se constituyó. Exactamente. En la historia de Loma Bonita no aparece ninguna. Ahí han estado, habían estado sentados puros hombres. Así es. Ahí estuvo el Flumencio Pulido Minha, ahí estuvo el profesor Chaparro, el ingeniero Naín, el mismo ingeniero Felipe. Dos personas que pasan a la historia, pasan a la historia también, son el ingeniero Felipe Reyes y don Flumencio Pulido, porque ocuparon más de una vez la presidencia municipal. Por cierto, que dicen que esa era una de las intenciones del ingeniero Felipe, ¿no? Igualar, llegarle con más tiempo al señor Flumencio Pulido Minha. Pues en este caso, don Flumencio me dicen que... No lo alcanzó, podríamos decir así, ¿no? Don Flumencio ocupó tres veces la presidencia, me dicen. ¿Dos completas? Dos por elección popular y una interina. La interina no recuerdo de cuánto tiempo fue. No, yo tampoco recuerdo, porque todavía no llegaba por aquí por lo más bonita, pero, pues bueno, finalmente tres veces presidente. Y el ingeniero Felipe Reyes Álvarez fue tres veces presidente, pero por elección popular. Directa, o elección popular directa, ¿no? Sí, sí, no, no, directa, no, por elección popular, la gente votó por él. En términos de elección popular, pues sí se lo ganó, ¿no? Porque el ingeniero tuvo tres elecciones directas y el ciudadano no tenía ninguna profesión. Sí, ajá, exactamente, don Flumencio Pulido Mina tuvo dos por elección y una interina. Así es, así es. Entonces son los detalles que se van enmarcando en este mundo de la política loma bonitense y ahora la primera mujer presidenta que llega por, este, ahora sí que por, por, este, por suplencia, por suplencia, pero finalmente es la primera presidenta municipal de Loma Bonita Oaxaca. Ojalá que pueda desarrollar bien el cargo, ojalá que el cabildo, este, la arrope, ¿sí? La arrope para que puedan, hay que destacar lo que ya hemos dicho, que traen la juventud. Todos son profesionistas, todos son profesionistas. Algunos hasta siguen estudiando, como es el caso de nuestro compañero Luciano Sánchez, compañero del ambiente. Estudiando un diplomado, creo, ¿no? Sí, está estudiando un diplomado también, Luciano Sánchez. En comunicación. Exactamente. Y, y esto, pues, siempre, tú sabes, Víctor, que tan solo el leer un libro te, te da, te ilustra. Es como, como el que, el fisiculturista que hace ejercicio, se le robustece en los músculos, ¿no? Así también el que lee, el que lee, se le robustece. Se le robustece, robustece el cerebro, la, la, la capacidad intelectual, ¿no? Se activa la capacidad intelectual, ¿no? Entonces, yo creo que de vez en cuando sí es bastante bueno leer, ¿no? Y, y estudiar, pues, ahora, ahora hay muchas formas, como, pues, están todos los tutoriales que hay. Platicaba yo con uno de mis hijos y le decía, yo te aseguro que hay un tutorial hasta cómo comer sopa. Y lo buscamos y efectivamente. Sí hay. ¿Verdad? Sí hay un tutorial. Reglas de urbanidad. Pues, no precisamente, lo buscas así, cómo comer correctamente un plato de sopa. Y ahí te sale el tutorial. O sea, ya ahorita. Sí, digo, para hablar hasta dónde, si puedes encontrar. Como que todo se hace bastante fácil. Ya nomás lo miras, lo escuchas, lo interpretas y lo aplicas. Creo que no es de todo fácil, Víctor, porque, mira, yo siempre le, le, le busco todas estas etapas. Tú tienes un libro. ¿Conoces un libro? Dices, bueno, háblame de un libro que no tengas todavía. Uh, bueno. Ahorita no me acuerdo. Bueno, ya sé qué libro no tienes. ¿Cuál? Este, 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 el de Francisco. Ah, sí, ese no lo tengo. El libro de Francisco. Saludo al amigo Francisco. Ese no lo tengo, efectivamente está pendiente. Tú tienes este, este libro. Falta que lo tengas. Ya lo conoces. Falta que lo tengas como tuyo propio o prestado, como sea. Físicamente. Físico, que lo tengas. Bueno, de ahí falta que lo leas. Sí, lo puedes leer, pero si es un libro de comprensión, te falta entenderlo. Sí. Es el proceso. Que lo comprendas. Sí, ese es el proceso que yo, yo, yo le aplico a este, a esta situación. Que lo, que lo entiendas, porque a veces lo que, lo que quiere decir el, el, el escritor es una cosa y lo que tú entiendes es otra. Pero, pero bueno, que lo entiendas. Luego, si te gusta y te sirve lo que viene en ese libro, que lo estudies. O sea, no nada más lo leíste una vez. No solamente leerlo y ya. Ándale, una vez y ya. Mucha gente a veces nada más lee. Ahora que lo estudies, que lo leas varias veces, que te vas a ir dando cuenta. Yo tengo un libro que me gusta mucho, que se llama, este, Alta Dirección. Este, es el libro, no son más que como 80 o 100 páginas. También el, el verdedor más grande del mundo de Ogmandino. Y este, esta, este, estos libros, me gusta, los voy, los he leído a lo largo de, de mi trayectoria. Lo has leído y releído. Y releído, exactamente. Y cada vez que lo vuelvo a leer, esto, esto venía. No, no me había dado cuenta. Esto lo leí la otra vez. Sí, no me había dado cuenta. Entonces, este, entonces que lo estudies. Luego, que lo que estudiaste, lo lleves a la práctica. El reto más grande. Sí, ese es el reto más grande. De si leíste, bueno, cómo hacer bien una nota. Pero si cómo hacer bien una nota, te lleva cuatro o cinco pasos. Que dice, ay, este, como que no me late. Me da como flojerita, ¿no? Entonces, que lo lleves a la práctica como corresponde. Y luego, que lo lleves a la práctica. Que perseveres llevando a la práctica. A lo mejor, dice, tienes que hacer cuatro o cinco entrevistas para tener un mejor reportaje. Y tú dices, no, con una ya es suficiente. Y ya. Y no, no es así. Y no es así, exactamente. Y luego, dice. Hay que hacer más práctica. Creo que es más práctica que teoría, ¿no? Sí, todo, todo. Acuérdate que las leyes del conocimiento dicen que es 90% práctica y 10% de intelectualidad. Teoría. De teoría, ¿no? Entonces, así. Entonces, este es el tema de los libros. Este es el tema de la historia. Que nos salimos ya de lo que estábamos hablando. Sí, porque hacías mención de que la presidenta es una persona joven, es una persona académica. Con nivel académico, de maestría. De buen nivel académico. Podemos decir que tiene dos, ahí son dos. Dos factores. Dos fortalezas. Exacto. ¿No? La juventud y el nivel profesional. Ajá. Dos fortalezas. Y muchos elementos del cabildo están en ese mismo nivel, ¿no? También está la regidora de salud. Sí, bueno, de hecho, prácticamente creo que ahí lo más veterano es el compañero, ¿no? ¿Quién, Luciano? Con todo respeto, con todo respeto de un procurador. Luciano. Luciano y Héctor. Héctor, también Héctor Pérez Peña. Ajá, sí. Héctor Pérez Peña y somos contemporáneos. No, bueno, se ve chamaco, se ve chamaco el hombre. Bueno, se ve chamaco. Yo no le voy a quitar su jovialidad, ¿sí? Pero de que tiene experiencia en lo político y en la vida, la tiene un poco más, ¿no? Sí, sí, sí. Yo iba por el otro, el señor Vázquez. Vázquez, ¿cómo se llama? Parece que es Artemio. Artemio Vázquez. Está entre los más de edad que tiene. Está en medio de los dos grupos. Ah, sí. Sí, yo creo que Artemio está en medio de los dos grupos. O a lo mejor, o a lo mejor, y también tiene esa característica de que se ve jovial y a lo mejor tenga un poquito más edad, porque la verdad nunca le he preguntado. Aunque podemos decir que predomina el cabildo joven. Así es. Ah, no, y está también Don Ray, que trae esta etapa de los adultos. Sí, sí, de los adultos. Podemos decir que cuatro adultos. Sí. Y los cuatro varones, por cierto, ¿no? Pues sí. Don Ray. Sí. Digamos que más mayores, porque los jóvenes ya todos son adultos. La mayoría ya están casados y todo. No, sí, sí. Artemio y Héctor. Serían los cuatro varones, varones y más de mayor edad. Aunque también los otros son más jóvenes, pero ya están en el rango de adultos y además que son académicos. Exactamente. Ahí está. Entonces, pues el futuro yo creo que va a estar. Bueno, yo decía que en una nota que escribí hace unos días de que esta madurez que señalamos de los adultos, de los varones, va a ayudar a que la administración en su conjunto camine, vaya para adelante. Yo creo que sí, ojalá que así sea, porque nos conviene a todos, Víctor, principalmente tú y yo que vivimos aquí en Loma Bonita. O sea, esto es que fíjate que a veces como ciudadanos no nos podemos saber todo. Y este comentario va para todas las ciudades que nos ven, en cualquier parte que nos vean. Donde estamos viviendo es donde afecta lo que le, lo que un desajuste social. Lo que afecta positivo o negativamente según sea el caso. Exactamente. Sí, si el, si el presidente no está desarrollando y nosotros contribuimos a que todavía se desarrollen peor. Nos va a ir mal a todos. Nos va mal a todos. Decimos, es que no podemos echarle la culpa a todo a nuestras autoridades, porque de alguna manera, pues pasa el tiempo y todos en algún momento son, han sido o son autoridades. Sí, entonces este y saben lo que se puede y lo que no se puede hacer, porque también lo que siempre comentamos es decirle a la gente siempre en campaña un error que cometen los candidatos es prometerle a la ciudadanía cosas que todavía no saben si se pueden hacer o que a veces también, como en las parejas, le dicen al al público, al al electorado, porque para enamorarlos, para convencerlos. Sí, como es la famosa generación de empleos, siempre hablan de generación de empleos. Cosa que no es posible. Pues no es que no sea posible, es que es bastante complicada. Difícil crear. Sí, sí, porque si generar empleos fuera fácil, como dice el refrán, cualquiera lo haría. No, digo, no es así. Sí, así es. Pero en la realidad es así. Y en cuanto a su ejercicio, pues todavía no se puede decir nada de la nueva presidenta, porque apenas tiene, no tiene ni 20 días. Pues no, si no, han sido los nueve días del ingeniero, así es que por eso. No, entonces no, todavía no se puede comentar nada. Bien, este, Sergio, otro tema que me interesa fue, pues también hay que darle su lugarcito al 14 de febrero, ¿no? Yo no vi mucho acá, no, creo que no hubo boda colectiva. Aquí en Oaxaca, por instrucciones del registro civil estatal, se suspendieron definitivamente. Se pospusieron, más bien, se pospusieron. Se van a realizar hasta junio. Sí, es que aquí tenemos dos factores. Por cierto, parece que vimos un compañero que tenía ganas de casarse ahora al 14, pero se suspendió. Que va a seguir soltero. Dice que respiró cuando le dieron, no va a haber boda colectiva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pero en otro municipio donde tú cubres, Sergio, si hubo, comentan un poquito. Sí, pues mira, este, el tema es que, este, pues bueno, se suspendían un poco por la pandemia, otro poco por la veda electoral y, este, pero el presidente de Isla Veracruz y me decía, ¿sabes qué? Solicitamos, este, preguntamos al gobierno del estado y nos dieron el espacio. Igual, muy, este, muy escuelo. Pero sí hubo, por la colectiva, en Isla. Exactamente, en Isla, en Rodríguez, en Azueta y también en Playa. En Playa, sí, también. Al menos los municipios cercanos. ¿No tienes números aproximadamente? En Isla fueron veintiocho, parece, veintinueve. Sí, veintinueve parejas en Isla, en Rodríguez fueron once, once y en Playa Vicente reportan diez, ¿sí? ¿Y en Azueta? En Azueta todavía no tenemos números. Entonces, donde no hubo más fue en Isla, por el momento. En Isla, veintiocho, veintinueve. Ajá, exactamente. Perfecto, bueno, pues qué bueno los que ya hicieron. Así que recordamos que para Oaxaca es junio. Así es. Así que nuestro amigo, pues tiene todavía, este... Ah, no, dice que se espera hasta el 14 de 2023. Así es. Bueno, pues... Bueno, y por último, otro tema de Sergio, el proceso de revocación de Macías. Sí, ese me gusta. Oye, ¿tú cómo ves ahora el tema de la veda electoral y que el presidente no ha parado con sus acciones? En torno, tu programa favorito, por la mañana, por la tarde, por TV Cable. En torno, con las clónicas actuales, estamos en TV Cable y redes sociales. En torno. Para hacer crecer tu cultivo, NutriSolución. Estamos viendo un rendimiento formal en esta milpa que para mí es muy satisfactorio. Se lo garantizo como ganadero, como experiencia. Tengo 19 años en Cilando y para mí estos productos me convencieron, ¿me entiendes? Ahora en maíz ya ni se diga. NutriSolución. Gallego, Oaxaca, esquina Úrsulo Galván. Barrio de las Flores, Loma Bonita, Oaxaca. Teléfono y WhatsApp 281-102-1350. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Me puedo contagiar de COVID-19 aunque esté vacunado? Andrea completó su esquema de vacunación y dejó pasar 15 días. Se sintió confiada, dejó de usar cubrebocas y mantener una sana distancia. Visitó a familiares que ya estaban vacunados y viajó a otra ciudad. Sentía que todo había terminado y que la vida volvía a la normalidad. Por protocolo de salud, en su oficina le realizaron una prueba COVID-19 y salió positiva. ¿Cómo es que pasó esto? La vacuna contra COVID-19 hace que las defensas de tu cuerpo sean más fuertes y te protege de enfermar gravemente, ser hospitalizado o morir. Pero no te protege de contagiarte y contagiar a otras personas. Por eso, aunque estés vacunado, sigue las medidas de prevención. Así, ayudas a detener el virus y evitas contagiarte. En Farmacia Royan estamos de tu lado porque todos los precios están rebajados. Medicina de patente, genéricos y naturistas, alcohol, gel y toallitas desinfectantes, cubrebocas, oxímetros y todo para cuidar tu salud. Todos los lunes hay descuentos especiales en medicamentos genéricos. Farmacia Royan en Loma Bonita. Por eso Royan es mi tienda. Farmacia Royan en Loma Bonita. Audio Jump. Ya llegó la moto 2022 a distribuidora al campo. En tu ticket de compra de 500 pesos o más, escribe tus datos y así participas en el sorteo de una motocicleta itálica para trabajo modelo FT-125. El sorteo será el 30 de abril del 2022. Entre más compras realices, más oportunidades tendrás de ganar. Distribuidora al campo. Mayorista de productos veterinarios. Purina. Un mejor legado. Para que vea usted la vida con claridad, doctor Margarito Ramos Solano, oftalmólogo, especialista en la salud de sus ojos. Atención a todo tipo de enfermedades de la vista, cirugías y graduación de lentes. Doctor Margarito Ramos Solano, oftalmólogo. Nuestro objetivo es cuidar sus ojos para que usted viva y vea la vida mucho mejor. Consultas. Previa cita llamando al teléfono 281-872-1609 o en calle Morelos número 4 de Loma Bonita, Oaxaca. En torno, tu programa favorito, por la mañana, por la tarde, por TV Cable. En torno, con las clónicas actuales, estamos en TV Cable y redes sociales. En torno. No, 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 por eso se va a llevar a cabo, pero el presidente, este, este, pues se suponía que se tenía que acatar y bajarse tantito de, de la promoción de su, de su. Bueno, o decir que el problema es que se atraviesa dentro de la veda, se, se atraviesa o se pone o cae la, la, la inauguración. Entonces, bueno, no, no estoy enterado, no sé qué polémica va a ser, no se va a hacer, qué va a pasar. Ajá. No, no, no sé nada. Hoy no, hoy no, hoy no escuché nada sobre el tema de que, qué va a pasar con la, con la inauguración del 21 de marzo, si se va a hacer o no, no escuché nada hoy en la mañana, ayer tampoco sobre el tema, la verdad no conozco el tema, no sé qué tienes ahí. De que se va a hacer la revocación. No, no, la, la obra. Sí, 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 sí se va a hacer, sí se va a hacer la, bueno, entonces, en este caso el INE tiene, el INE puede emitir una opinión, no, fijar una postura, que este, pues que eso va a ser propaganda. Pues sí, efectivamente va a hacer propaganda para el presidente, pues imagínate, si él, si inaugura el aeropuerto, pues ya es un punto a su favor. Aunque, bueno, sí, claro. Quiere decir que ya terminó, y ayer ya sacaron el primer reportaje en los noticiarios, donde se habla de, de todo, cómo va a quedar. Puede inaugurar, pero no puede dirigir ningún mensaje. Pues sí, pero lo que pasa es, 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 no está, no, 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 es que, bueno, puede inaugurar, pero no puede dirigir ningún mensaje, ajá, pero acuérdate que la verdad. El solo hecho de inaugurar. Exacto. Ya es un mensaje. Ya es un mensaje. Ahora, otra cosa, ¿se va a transmitir, se va a publicar, o no se va a publicar? Porque sí que dice la ley, este, mi amigo abogado. No, pues no es tanto. No debe difundirse. No debe difundirse. Bueno, entonces la ley, bueno, pues quiero hacer énfasis en esto, subrayar, que la ley dice que puede inaugurar, más no puede transmitir un mensaje. Sí, correcto. Ni difundir. Ni difundirlo. Entonces, ni difundirlo. Entonces, y si lo van a difundir, porque ya lo están difundiendo, de hecho. No, pues ahí que se pronuncie el INE, que diga que lo sancione. Y el presidente no podría recatarse. No, también lo puede hacer, pero ya lo tiene programado. No, 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 no. Yo creo que eso de que ya lo tiene programado, no, no, no. Acuérdate que el hecho de que desconozcas la ley no te exime de la culpabilidad, de la responsabilidad de cumplirla. Sí, o sea, si tú no sabes, en este caso él sí sabe que existe esa ley y sin embargo está procediendo. Pero él le va a decir, bueno, en la ley me dice que... Él, ¿sabes qué sería? ¿Qué sería? Lo que yo considero correcto, ¿qué sería? Que el aeropuerto entrara en funciones, así en silencio. Sí. No, no sería lo correcto. Pero la ley dice que sí puede inaugurar. Sí. Porque la inaugure. Pues sí, pero en silencio. Ya están haciéndole bombo y platillo. Bueno, ahí sería lo que dice el compañero Sergio. Ahí sería un... Que el INE tome carta en el asunto y plantee una opción. Se cortaron las dos cámaras. Si lo vas a sancionar, pues que lo sancione, ¿no? Y el presidente, pues se tendrá que atener a las consecuencias de esa sanción. Pues sí. Ahí está. Pues en fin. Entonces tenemos detalles de la revocación. ¿Cómo se va a dar para que la gente vaya entendiendo? Bueno, la revocación se va a dar como fue la consulta ciudadana para llevar a juicio a ex presidente. Va a ser más o menos en los mismos términos, las mismas cantidades de casillas, las mismas ubicaciones geográficas de las casillas. ¿Y los mismos resultados? Los resultados casi, calculo yo, por la forma en que se va a llevar a cabo, casi va a ser el mismo resultado. ¿Cómo estuvo el juicio a presidentes? De acuerdo a la fórmula que están grabando, se lograron 7 millones. 7 millones de votos de un electorado, ¿de cuánto? No, estamos hablando de todo el electorado. O sea que 7 millones, tan solo la gente que votó por Andrés Manuel fueron más de 30 millones, ¿no? De votos que obtuvo el presidente. Entonces, estamos hablando que ni siquiera el 20% de eso. Como el 2% del electorado. Así es, sí. Incluso voy a escribir un artículo que le voy a titular que el proceso de revocación es igual o parecido al de consulta ciudadana. En el sentido de que van a ser casi las mismas cantidades de casillas que van a instalar, las mismas ubicaciones geográficas, algunas muy escondidas. Y esto hizo que la gente no pudiera ir a la votación. Por lo que en este sentido espero que el resultado va a ser prácticamente el mismo. 7 millones de votos, lo cual se va a hacer lamentable. Y eso es lamentable. Lamentable. Sí, lamentable porque se está invirtiendo un tiempo, se está invirtiendo espacio en los medios de comunicación perteneciente al Estado. El espacio que no se está ocupando para hacer acciones, se está ahora sí que de alguna manera frenando ciertas actividades porque a nosotros nos frena la a los presidentes, les quita la motivación. Por ejemplo, a los municipales, a los gobernadores, les quita la motivación para realizar obras, para promoverlas, no para promover. Oye, acaban de llegar los presidentes del Estado de Veracruz y de Oaxaca, se empiezan a promover para decir no, pues mira, vamos a hacer esto, estamos trabajando, estamos haciendo. Pero como hay la veda electoral, no puede. Entonces tienen que irse a paso más lento porque no se puede promover las obras. Bueno, luego tenemos el punto de que a nosotros como medio de comunicación nos limita porque no podemos publicar ciertas cosas como las bodas colectivas, como el arranque de obras, como esto. Ejemplo, ya está en proceso una carretera en un municipio cercano para que no suene a promoción. Posiblemente en un mes más podría estar terminada. Como ya está programado, la puede inaugurar, aunque no de su mensaje. Sí, sí la puede. Como lo hizo. No, no es la ley. La ley dice que se puede inaugurar. Yo creo que la hagan el mismo. Yo creo que la inaugure el día 21, el día que inauguren el aeropuerto. Para que sí, mientras el presidente está inaugurando, el presidente de acá también está inaugurando su obra. Para que sí, si lo van a sancionar, lo sancionen a los dos por igual. Sí, yo creo que sí. Yo siento que el presidente de la república se debía de recatar, siendo que él es el motivo de este proceso que es la revocación del mandato. Él es como quien dice el candidato. Y él debería de acatar más. El principal promotor. Exacto. De la revocación. Sí. Bueno, yo le digo que es lamentable porque hay muchos factores, hay muchas causas que lamentan esta situación. Primero hay que recordar que la revocación tendría que ser en un nivel universal. Esto es que se tenían que instalar las mil, las 161 mil casillas en el país. Cosa que no se va a hacer. El INE argumenta que no tiene dinero y que incluso creo que va a poner hasta de su bolsa para llevar esta. Entonces estas son las causas por las cuales no se va a hacer la revocación. Pero ¿a poco el presidente no podía aportar algún apoyo? Sí, el INE estaba pidiendo mil, mil doscientos millones de pesos adicional. No se los dieron y entonces dice, y ese es el argumento para nada más instalar 57 mil casillas en todo el territorio. Bueno, le hubiera dicho, no tengo mil setecientos, pero te doy mil doscientos o mil para empezar, te los voy dando en abonos, no sé. Bueno, al respecto se le puso al descubierto al INE que sí tiene recursos, que tiene un sueldo muy alto, que está ganando muy bien, que tiene muchos asesores. Bueno, bueno, los sueldos, eso es una cosa, pero me refiero recursos para la organización de la elección. Bueno, el gobierno argumentó que sí le alcanzaba el presupuesto que tiene, sí le alcanzaba para hacer la revocación de manera completa con los ciento sesenta y un mil casillas, pero el INE argumentó que no. Esto se puede interpretar como que el INE no tiene la intención democrática ampliamente para que se lleve a cabo la revocación. Sí, así se ha estado interpretando por parte del presidente. Yo creo que también es algo que no viene al caso. Bueno, en mi caso yo suscribo y interpreto igual. Creo que sí hubo, no parece haber una intención verdaderamente democrática por hacer que la revocación de mandato se lleve a cabo con todos los ciudadanos. Que votaran a favor o en contra, ahí no me meto, ahí cada quien es libre, que vote para donde quiera. Pero que se implementara las ciento sesenta y un mil casillas que no se van a implementar, solamente una tercera parte que son cincuenta y siete mil. Pues yo digo que entonces el presidente hubiera desistido de esto y hubiera seguido procesando todo esto hasta que se lograra. No, sí, 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 la verdad es que mira, vamos a estudiar el caso, vamos a seguirlo analizando, vamos a seguir negociando, a ver si se puede, no se puede, de qué manera, quién nos puede ayudar. Y si te puedo transferir dinero del erario público para que se realice esta actividad. Estudiamos el caso sin, este, sin jaloneos y pleitos y todo, porque de por sí el presidente ya tiene, el presidente de la república ya tiene fama de que no le presta atención a las instituciones, ¿no? Sí, y ahora él es una institución, entonces yo creo que, este, todas estas cosas deben de, de organizarse bien y no llevarla a cabo nada más así, ala y se va, para luego decir, no, pues sabes qué, pues me bloquearon, me metieron el pie, no, no lo hicieron con ganas. Bueno, no, bueno, hay que recordar que la, la revocación del mandato se propuso que se hiciera junto con la pasada elección del año pasado, cuando se, cuando ganó el ingeniero Felipe, en esa elección, se propuso que se llevara a cabo. La oposición, me parece que por temor a que fuera a rebasar y impuso empujar más, y yo creo que sí lo hubiera logrado, si la revocación se hubiera hecho en la misma, en la misma elección del junio, Moreno hubiese arrasado en, 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 en la elección, incluso para, para diputados, que ese era el temor. Que, que se ganara la mayoría, sí lo tiene, pero no la mayoría absoluta, y por eso se pospuso para ahora. Y esto porque la revocación es una cuestión urgente, como hay muchas cosas urgentes en este país, por ejemplo, una nueva constitución, que el presidente dijo que la había, la contempló al inicio de su gobierno, pero dijo, no, esto nos va a quitar mucho tiempo, y a muchos desgastes, mejor dejamos este tema para otra ocasión, o para otro presidente, y se decidieron mejor irse por las reformas constitucionales, y una de ellas, pues es esta. Y entonces, este, este, lamento que esto vaya a suceder, pero espero que no, espero, yo, yo invito a los ciudadanos que se pongan a buscar ya desde ahora, dónde va a estar su casilla, o dónde va a poder votar. Pedirle al INE, que le diga, dónde podrá votar en las próximas elecciones, que dónde va a estar su casilla, y que no importa que esté a, a un kilómetro, a dos kilómetros, pero que el ciudadano sepa, que a dos kilómetros, a tres kilómetros está su casilla, y que él se programe para que ese día vaya a votar. Víctor, entre la plática y todo, se nos está yendo el tiempo, te agradezco mucho el día de hoy, este es el último, bueno, pues, te agradezco mucho que hayas dado un espacio de tiempo para estar una vez más en el programa, y pues, si Dios quiere y todo marcha bien, nos estaremos viendo el próximo lunes. Próximo lunes, cabe decir que, bueno, por el catorce, por el catorce se pospuso, ¿no? Sí, por esta ocasión, pero sí tuvimos el programa, ¿eh? Ah, perfecto, perfecto. Tuvimos el programa, nada más, pues pusimos la plática con Víctor Ramos. Ah, perfecto, te agradezco también el espacio, claro que sí.